Señoras y señores, debido a los acontecimientos que se han venido dando respecto a que si el ayuntamiento nos va a quitar el evento ayer en la legendaria semana de la moto Mazatlán, permítanme decirles que aquí tenemos en una reunión que acabamos de tener, tenemos reunidos a la mayoría de los compañeros que hacemos los eventos más grandes en toda la república, como son la Heroica de Zacatecas, aquí están los compañeros de la Heroica, que están los compañeros de Aguascalientes, que es la FMA, aquí están con nosotros también, los compañeros de León, que también están aquí con nosotros, los compañeros de Sinvergüezas Durango, que también nos están mostrando su apoyo, la Generala, que también está aquí con nosotros, Pancho Villa, de Paral Chihuahua, los compañeros de Motoclub Alterados de aquí de Zacatecas, se me pasa uno, si se me está pasando alguno adelante, el señor Aragón de Revista Moto, que él nos conoce, nos conoce desde muchísimo tiempo y que ha estado con nosotros apoyándonos en la realización del evento de la legendaria semana de la moto, permítanme decirles que todos estos compañeros saben, nos conocen y saben que nosotros somos los que hemos venido haciendo el evento estos últimos ocho, nueve años, y saben que nosotros hemos hecho un evento de calidad para todo el motociclista de toda la república, inclusive a nivel internacional, tenemos gente que viene de Los Ángeles, tenemos gente que viene de San Francisco, de Estados Unidos, de Canadá y también de Centroamérica, todas estas personas nos muestran el apoyo ante esta situación que estamos viviendo y aquí están presentes todos para que vean que no les podemos mentir respecto a nuestra identidad como que nosotros somos los organizadores de dicho evento. Esperamos que las autoridades municipales de ahí de Mazatlán, Sinaloa, reconsideren la postura que están asumiendo y suelten pues los permisos para la realización del evento que pues lleva muchísima derrama económica para nuestro puerto, ¿no? Muchas gracias y ánimo, ¿no? Ánimo, aquí están todos.